El día de hoy los convocamos por esto que llamamos Wander Conecta para bueno vivir una experiencia que agregue valor a sus negocios. Contento de estar en Rosario y esta vez acá en el City Center de Rosario, este lugar espectacular que tiene la ciudad, vinimos a hablar de motos, a presentar productos y especialmente hoy hay una presentación especial de lo que es el producto el Aerotex. Ustedes lo conocen porque yo se lo he presentado para lubricar cadenas de motos, pero bueno, una presentación especial, va a haber un desengrasante para cadenas, muy bueno para los talleres muchachos. Bueno el producto que tengo en mis manos es el de Aerotex. Es un lubricante de cadena, es muy bueno, es realmente lo que más vendemos en nuestro negocio y lo que más recomendamos. Está muy bueno porque cuida mucho la vida útil de la cadena. Así que bueno, el motivo de que esté acá en Rosario es este y gracias a la gente de Wander por tenerme en cuenta.